Tiene una quebradora de grano, ¿viste? ¿Suárez? ¿Suárez? Puede ser, ni idea. En la entrada, antes de llegar a Río Branco. Tiene una imaginación increíble. Adiós, ¿viste cómo funciona? Bueno, esta funcionaba. Esta es la clasificadora. ¿Viste la clasificadora? Que después de aquella máquina pasa para acá. Seguro, después que quise hacer el trabajo, ¿viste? Pero ya pasa en el viento. Manuales. ¿Esto es tú? Esta es la que pueden ver. ¿Esto es una tabla o no? Pero ya es grande. Mira, que tiene ya un poco para... Para que... Si no pasa en el viento. O sea, lo que tiene es grande. ¿Viste? 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 Bueno, esta parte de la mitad para acá, y saca el chico y el quebrado. Ah, mire. Y es que quebró la otra máquina. ¿Viste? ¿Viste? Es justamente lo que usted quiere. ¿Eh? Es justamente lo que usted quiere. Es justamente lo que usted quiere. ¿Que saca ese? Seguro, ahí está. Los más grandes. Un tamaño. Después... Aquí en la segunda. Cae... Unos... Unos... Chicos, pero... O sea... Un tamaño que da perfectamente para enfrentar. ¿Eh? Este Perú, yo lo hablo aparte. ¿Y qué hace con eso? Lo consume usted? Seguro. Esto se le da a otra clasificada. Eso lo puede vender. Al comercio. Ah... Un poco menos de Perú. Ese, ese. Ah, si tengo el elchugan, se lo dio el elchugan. Jejeje. Que es muy buena en formularle en el cerdo. Ese... Bueno, y aquí pasa el grado. Y ahí se lo termina de clasificar. Después se... Ya lo clasificaron esta mesa acá. Buen manito. ¿De acuerdo? De grado. Este... Este otro palazzo ahí lo tuve que hacer ahora, si no, ¿sí? Bueno. Este... Baltarro que es hacia arriba. Aquí en la llave. Una llave de... Tipo guillotina, pero no es. O sea... Aquí regula el paso del líquido. Sí. La cantidad. Sí. Y esta la cierra. Este... Cierra y abre rápido, ¿no? Entonces se controla la cantidad que tiene que ir saliendo. Y luego cierra. Bueno. Y aquí va al... Al aplantador. Eso es para el inoculante, ¿no? El inoculante. Va al aplantador. Este... Este... Y... Y... Al girar, el envuelvedor, no deja empastar el fertilizante ahí, lo va. Lo va de mal. Lo va de mal para el tratado. Para el tratado. ¿Cuál tratado? Si usted regula... ¿Cómo regula la... 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 Bueno... La regulación es aquí abajo. Que corre. Esta chapita. Sí. La corre para... Para acá. Sí. Ubado. Pero lo que pasa, viste, que ya está trancado eso de... Derrumbre ahí, ¿no? Ah... Seguro. Eh... El sistema de... De rodillo con pincel. Eh... El pincel se encarga de... De sujetar la semilla que va de más. Y no... Y no... No lastima, ¿no? El granito va entrando en... Está... Tiene que estar lleno para... Queda solo una semilla. No, no, no. Caivar. Caivarían. En el... Sí, sí, sí. En el lugarcito ahí. Un... Un... Dos, tres. Creo que es marino. Y la distancia, ¿cómo la regula? La distancia, bueno, es que yo ya no tengo que... Que me conforma bien y... Eh... Pero, eh... Cambiar el rodillo con más o menos agujero. Eh... Haciendo... Marchando todo bien, que no tengas problemas. Y que... Que los sofotizantes se ande bien. Porque a veces vienen esos sofotizantes humed. Pasas trabajo y... Pasas... Perú... Ahí está, ¿no? Pasando trabajo. Andando todo bien. Hacés cinco detalles por día. Haciendo ocho horas. Y... ¿De dónde viene este gusto? Por... Por inventar... Un genio. Y... Yo qué sé. El tema es no pasar trabajo. Eh... Se le hará gan, vamos a decir así. Jejeje... Este... Eh... Es difícil desarrollarse... Utilizar maní. Porque... El productor en sí consigue... Este... Está muy limitado... A lo que es... Un país desarrollado, por ejemplo... Por el cultivo del maní. Como Brasil. Es difícil. Acá, por ejemplo... Este... Dos... Tres hectáreas... Cuatro hectáreas... Cinco hectáreas... Hay que plantear más, por ejemplo... En la historia... Que yo recuerdo... Fueron hartos suaves. Sí. ¿Qué pasa? Falta... Eh... Herramientas adecuadas... Para el secado del maní. Acá. Acá lo secan... A la criolla. Sí. Eh... Los ponen en aire... Los tienden ahí... Los mueren ahí... Este... Yo, por ejemplo... Cuando faltó... Vení acá... Comproca Brasil. ¿No? Fui... Este... A un... Estado interior de San Pablo. Entrevés... ¿No? Quintana se llamó. El lugar. Es decir... Fue me impactó... Una cosa extraordinaria... En el mercado de producción. Entonces... Para que tenés idea... Dos hermanos... Y un cuñado... Entre ellas... Es ese establecimiento... ¿No? Es de forma grande, sí... ¿No? Sí. Plantan 500 hectáreas... Para que tenés idea... El mercado... Sí. Entonces, tienen... Este... Desde... Una de las cosas más fáciles... Del maní, por ejemplo... Es la cosecha. Tienen que dar la vuelta... Eso te contamos ya... Sí... La vuelta... Espera a que seque... Pero si seca... Sigue lloviendo... Sigue lloviendo... Sigue con el maní mojado... Y después... Le puede llegar... A perder... Se le mancha... Y se pierde... Acá por ejemplo... Después que lo cosechan... Si sigue lloviendo... Lo traen todo con ramas... Para los repones... Y tienen máquina... Para despencar el maní... Después tienen máquina... Para secar el maní... Que son cilindros... Cilindros grandes... Que lo ponen en mi sueldo... Ahí... Con una temperatura... Lo van dando vueltas... Lo van dando vueltas... Lo van dando vueltas... Claro... Todo eso... Hablar es fácil... Pero... Todo tiene su costo... Con la sensación... Si no... Lo clasificas... Si no lo elegís bien... Si no lo preparás bien... No se vende... Porque no se usó... No se vende... Claro... Antes... Con tierra... Y con la oficina... Solo para pelar... ¿Viste? Que habían peladoras... En Montereo... Nosotros... En la oportunidad... Tuvimos... Peladoras... Y con el maní... Pelados... Le damos depósito... Sí... La depósito... La depósito... La marcamos... No sabés... Que destino de dieta... Y lo cubren los comerciantes... Los maniseros... Venden por kilo... Los... La gente... Los comercios chicos... Los... Los... Los supermercados... Los paquetas... Sí... Así... ¿Se industrializa... Haciendo el producto... O... Sabés que lo... Prácticamente que ahora... No... Y que... Todos los productos que vienen... Con el maní... Ya vienen importados... En Uruguay hubo un momento... Que... Allá por los... Ahí dice... No sé... En la década... No sé si... De... 40... Que se llegó a plantar... De... Como... Cerca de 14000 hectáreas... El maní... En Uruguay... Pero la mayoría... Pasaste... Maní chiquito... Que podían ser... Blanco... Amarillo... Moro... De distintos colores de grano... Que... Nosotros... Este... Que sus maníes... Después se abandonaron... Porque ya de... El maní... Ya en la década de... 60... Por ahí... Como... Como comenta... Ahí... La revista... Más... Ya prácticamente... Se dejó... Se producí... Aceite... De... Se van a proponer... Los resistivos... Con girasol... Y soja... Más fácil de mecanizar... Y este... Y el maní era... Era... Mucha tierra... Y... Rompía... Tens, mucha máquina... De... El maní, ¿No? La masj PETER... Entonces... Como que... No hay mucho apRoad... De... 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 Unión... De AHIS... En... Cintos años... Ehh... Un... Pero... Una... No, en otra... ... Comunidad... Dos... Trecientos... pienso que ahora con sobre todo Cerro Largo, ahora en la Van Juárez muy chiquititos porque ellos no sé tal vez ellos ya empezaron empezaron chiquitos, viste, y se fueron de a poquito con el trabajo a lo mejor nosotros, porque vos sabés que yo soy muy soñadora, quien duda un día nosotros vamos a ser importantes como ellos en el sentido de que de importante en el sentido de que vaya mamé, les saben, ah, aquel es plantador de maní, como aquel es, ay, aquel es arrocero viste, pero no sé si ellos empezaron chiquitos como empezamos nosotros 25 años ¿y cómo empezaste? fue porque en la zona se daba eso un primo plantaba y ahí me invitó y empecé a plantar yo tengo cocinado hasta para 30 personas ese año ese trancó que planté nueve tallas coseché casi mil bolsas y tuve hasta 30 20 días más o menos por comida se pica un medio oveja así por comida una carpa ahí está mora ahí en el sol ahí en el paraguas y despencamos todas ¿cómo trabajas con las mujeres? trabajo junto con ellas también y acá yo también los hombres en el campo son todas compañeras entonces cuando se van a ellas nosotros extrañamos y ellas extrañan ustedes también yo tengo otro rancho allá abajo nosotros también extrañamos porque a pesar de que son compañeras son amigos aquí en el lado del yagualón allá ¿ahí hacen el zapometo? cuando hay chacra ahí depende de donde sea este año va a ser allá hay marida para charlar bastante ¿no? ah, para charlar pero es habitable un rancho es habitable un día antes ahí si te quieres por el pico divertir o me echa un cucurruchito de maní qué calentito y rico estás ya no se puede pedir más ay, caserita no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya ay, brote queda limpito queda limpito el granito le saca una perita se espera fácil este usted prepara el azúcar supone si tiene dos o tres kilos de maní torraura pronto usted agarra un kilo y medio de azúcar la mitad seguro y lo pone con un ahí más o menos usted lo controla en la olla con un litro de agua más o menos un chico alto un poquito menos y le hace la calda cuando se despegó del azúcar todo que se mezcló con el azúcar si se pasa un poquito en el azúcar que le va faltando el agua usted le agrega con el agua a la caldera un agua caliente que se pone la calda y si son dos o tres kilos de maní torrado pronto usted lo revuelca en un kilo y medio de azúcar está pronto le repito ahí le suelta el maní pero ahí tiene que estar de continuo en el fogón como fuego ahí lo va revolviendo suave con una paliza que hasta ahora tengo la paliza de esa revolvía con una paliza de madera pero es chito bien es chito es que revolviendo de continuo revolviendo suave para no le quebrar mucho el maní nada cuando el maní empezó a atorrar y a atorrar y a pegar y a pegar en aquella melaza de la azúcar y empieza a quedar marroncito la calda marroncita marroncita y cuando quedó marroncito dorado ya está pasando para el color más oscuro es como quiera hacer la calda y saca el maní pero ese es el punto del manichete era ese que la hacía no suena y ahí va pero ella hacía más plata que yo con la citanda maní maní si te quieres por el pico divertir y cuando echó un cucurruchito de maní que calentito y rico está